Bob Esponja Error Calamardo Error Brinton Error Patricia Estrella Bien Patricia Estrella Error Ay, Patricia Estrella Bien Bob Esponja Bien Calamardo Error Patricia Estrella Bien Bob Esponja Bien Bob Esponja Bien Calamardo Bien Calamardo Error Patricia Estrella Bien Bob Esponja Bien Bob Esponja Muy bien Planto Error Patricia Estrella Bien Bob Esponja Bien Bob Esponja Bien Bernardo Bien Planto Bien Bob Esponja Error No Patricia Estrella Bien Bob Esponja Bien Bob Esponja Bien Buenos días señor calamardo Bien Planto Bien Error Patricio Bien Bob Esponja Bien Bob Esponja Muy bien Calamar Bien Planto Bien Vamos Dale Joel Patricio Bien Bien Bob Esponja Bien Bien Error No No Patricio Estrella Bien Bob Esponja Bien Bob Esponja Bien 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 Vamos Bien Vamos 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 Bien 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 Patricio Bien Jalamardo Error Vamos Joel dale Patricio Estrella Bien Bob Esponja Bien Bob Esponja Bien Calamán Bien Blanco Bien Blanco Error Ulirón Ahí es Patricio Vamos Patricio Estrella Bien Bob Esponja Bien Bob Esponja Bien Calamán Bien Blanco Bien Bob Esponja Error Patricio Estrella Bien Bob Esponja Bien Bob Esponja Bien Buenos días señor Calamán Calamán Bien Canto Bien Patricio Bien Bob Esponja Bob Esponja Bien Y Bob Esponja Y se ganó Se ganó ¿Qué haces de haber perdido? Nada porque yo le estaba ayudando Bien ¿Qué haces de haber perdido? Yo leo mis